Gracias Juan, vamos a hablar ahora de este asalto, conocemos más detalles con Alexis Amarilla hasta la ciudad de Luque. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal Mercedes? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte, abrazo para los demás compañeros y la gran audiencia. Vamos a ver en imágenes del circuito cerrado este asalto que se producía aquí sobre la avenida América de la zona de Luque. Sin embargo, este hecho delictivo puntual ya es el resultado de dos hechos anteriores a este. Este, exactamente en este lugar donde nosotros estamos parados, es donde se produjo uno de los primeros asaltos realizados por estos cuatro delincuentes motorizados. Interceptaron a Arnaldo en este exacto lugar para sacarle la motocicleta. Posteriormente, aproximadamente unos 12, 15 minutos después, se trasladan hasta el lugar de esta mujer y a bordo de su propia motocicleta proceden a realizar el siguiente asalto. Luego, interceptan a otra persona y también les roban la motocicleta. Una seguidilla de asaltos en la zona de Luque que mantiene preocupada a la comunidad. En el caso de Arnaldo, me decías que incluso uno de ellos intentó realizar un disparo contra tu humanidad. Así mismo, intentó gatillar por mi pierna, las cuales para quedarme imposibilitado de seguirle, pero las cuales no le salió el disparo. Me empujaron, me quitaron mi celular y la mochila, las cuales se dieron a la fuga en metros de acá. Ahora, he hecho otra vez otro porque son minutos los que llevan a mí. Me asaltaron a las 7 y 50 y en el circuito cerrado muestra que a las 7 y 57 le asaltaron a la chica. En ese transcurso de irme a la comisaría a hacer mi parte, escucho otro asalto que hicieron hacia el centro de Luque. Las cuales, como verán, es algo inseguro que estamos viviendo acá en Luque. Y para nosotros que estamos trabajando de día a día acá, yo que trabajo todo el día, ando por la ciudad de Luque para trabajar. Lo cual es, me imposibilita estar andando así al quitarme mi moto. Las cuales, como verán, yo trabajo de día y de noche en esto. Y qué posibilidad hay que la audiencia que me ayude a identificar a estas personas. Porque de lo más seguro que van a volver a salir a hacer este atraco. Y, gracias a Dios, a mí no me pasó nada ni a las otras víctimas que pasaron. Pero más adelante no sabemos qué va a pasar. De las cuales hay que agarrar a esta clase de personas que no tienen temor en hacer esto. De las cuales, como verán, arman en mano, bajan para disparar a la persona. ¿Quién fue en el momento de interceptarte en este lugar? ¿Ya inmediatamente te pidieron que te salgas de la moto o te empujaron? ¿Qué pasó? Yo estaba transitando, como había mucho tráfico, me estaba yendo lentamente. Porque es una calle que no podía adelantarte, de las cuales estaba en medio de los autos. Entre esos, se me pone enfrente de una moto y no pude evitar de chocar atrás de ellos. De las cuales, me paré y entre el parar, me bajó otra moto y me gatilló en las piernas. Y no, no explotó. Y entre eso, otra moto bajó también, en las cuales agarró mi moto y ya se fue ya. Sí. Compañeros, una consulta aquí con... No, Alexis, para recapitular un poquito. Esta fue la primera víctima, este señor que está contigo. Le sacaron la moto. Después se fueron y le asaltaron a una joven a quien le arrebataron la cartera. Que vemos el video. Que estamos viendo el video. Y luego robaron una segunda moto. Exactamente. En poco más de media hora, del momento en que le roban a él, 7 y 50, 7 minutos después, sobre la misma avenida de América, donde nosotros estamos aquí, parados, roban a esta mujer que vemos en imágenes, por supuesto, con un tremendo susto. O intenta escapar ella. Y en una de las imágenes incluso se ve que le apuntan con el arma. Sí, sí. Minutos después, no pasan 10 minutos, se trasladan al centro de Luque, donde ahí también roban otra motocicleta que el día de hoy la Policía Nacional logró recuperar ahí en la zona cercana ya, en la zona limítrofe entre Arehuá y Luque, gracias también a la denuncia rápida de los vecinos, quienes veían a estos delincuentes operar en este sector. En prácticamente media hora cometieron estos hechos punibles, se llevaron el celular de él, se llevaron 600 mil guaraníes, la cartera de la mujer, su teléfono celular y de esta otra persona, la tercera en cuestión, sí se llevaron también su motocicleta, pero finalmente él logró recuperar su biciclo y ya está en la comisaría. Pero existe una fuerte presunción de que estos delincuentes son, integran una red delictiva muy bien organizada y que se dedican a este tipo de hechos punibles, robar motocicletas para posteriormente robar nuevamente cercanías de la misma ciudad donde operan. Claro, pero definitivamente es tierra de nadie porque no tienen ningún tipo de miedo de generar sospechas con el mismo biciclo robado, circulan por la ciudad. No les importa nada. No les importa, generan otros robos, o sea que el control es nulo. Totalmente. Además, me decía Arnaldo, y eso es una situación bastante llamativa también, de que decía él, de que era un horario pico, horario de mucho tránsito vehicular. No les importó que las personas, de hecho ahora mismo tenemos un activo tránsito, es una zona que une a la zona centro de Luque y había un tránsito mucho más activo que este. Y sin embargo, a estos delincuentes no les importó cometer este hecho punible. Por supuesto, nadie se metió también a ayudar al pobre Arnaldo, por supuesto por el miedo mismo de que cuatro delincuentes totalmente armados y por supuesto en una situación bastante dramática. Pero, por supuesto, se destaca esta cuestión de que no tienen ningún problema de atacar en un horario pico. 7 y 50 de la mañana, 7 y 57 de la próxima víctima y minutos después, ni 10 minutos pasaron ya en el centro de Luque, mucho más movimiento aún, se llevan esta otra motocicleta. Sin embargo, las imágenes del circuito cerrado son de utilidad para buscar pistas y bueno, por supuesto la Policía Nacional ya está en eso. Lo que no entiendo hasta ahora, ¿por qué le persiguen a la señorita? Porque la señorita les tiró todo lo que tenía consigo. Sí, y cuando empezó a correr le apuntaron con el arma. Y sí, y le siguen hasta determinado punto. Aparentemente la mujer, el teléfono celular, según decía el comisario, que no llegó a entregar en el momento, a razón de eso aparentemente se inició esa persecución en ese sector. Por, si bien veíamos también en la imagen del circuito cerrado, se ve ahí varias residencias en inmediaciones. Ustedes ven la imagen, es que uno pasa primeramente con el biciclo, después pasa el siguiente y el tercero ya a bordo de tu motocicleta, Arnaldo, es el que se baja ya para, por supuesto, atacar a esta joven que, bueno, finalmente fue víctima. Estamos viendo... La gente va a pagar por algo que jamás va a utilizar. Alex, estamos viendo ahí las imágenes que corresponden a este asalto. No tienen 30 años, son bastante jóvenes estos asaltantes. ¿Va a presentar denuncia a esta víctima? Sí, sí, Arnaldo, vos ya realizaste tu denuncia, me imagino con... Sí, ya pasé ya a minutos después de lo sucedido, llamé a 911, las cuales en cinco minutos llegaron las patrulleras. En ese transcurso, las patrulleras, y esos se habrán cruzado con los asaltantes, me llevaron a la comisaría para hacer mi parte. En ese transcurso lo que escuché es que también hicieron dos asaltos por el camino, y de las cuales yo ya hice ya toda mi parte, como sabrán, quiero que se les agarre a estos delincuentes, como otro día puede ser otra persona, puede ser más trágico. Hay que agarrar y meterle preso a esta clase de gente que no tienen piedad de la gente. ¿Cómo eran? ¿Eran adultos, jóvenes? ¿Cómo eran? ¿Tenían tapabocas? Entre 27 y 28 años habrán tenido y... ¿Tenían tapabocas? Tapabocas y con gorras, de las cuales me jugó, luego para pegarme, le esquivé y después el otro se bajó para gatillar por mi pierna. Y de las cuales yo me eché, luego para que le edito, no puse resistencia en nada, luego para que me quiten. En el que se lleve lo material, se puede recuperar. Solamente de eso puedo decir, de las cuales que... Sí, en la teleaudiencia le pueden identificar a esta clase de gente para agarrarle y meterle preso. Tremendo, tremendo la verdad, compañeros. Estos delincuentes que operan a plena luz del día, en una sola mañana, cometieron tres hechos punibles, por supuesto, de los que se conoce. Pero, sin embargo, seguramente ya en otras ocasiones han operado de la misma manera. Así que se solicita a la ciudadanía cualquier información o característica. Lo pueden comunicar a la Comisaría Tercera de Luque, que está recepcionando la denuncia de esta seguidilla de motochorros que están operando con todo después de reabrirse. Ni bien avanzamos con las fases, ellos avanzan también nuevamente en los hechos delictivos. Muchos inclusive son conocidos de la policía porque son detenidos, luego liberados, o por lo menos son también acusados de cometer otros robos. Así que, gracias Alexis, al señor también por su testimonio. Muchas felicidades por el fin de semana. Sabemos que estuviste de cumpleaños, así que compartimos contigo ese momento divertido, por lo menos a la distancia, porque ya que no podemos aglomerarnos, en cualquier momento vamos a realizar alguna actividad festejando todos los cumpleaños de estos últimos meses. Felicidades, Alexis. Claro que sí. Muchas gracias. Abrazo enorme por ustedes y hasta luego. Hasta luego. Gracias.